hola 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 amigos miren este en el vídeo anterior este que estaba preparando lo de las puertas vamos con ese vídeo de las puertas que la recorte les eche dando de esa pasta para carros y las dije verdad y ese se me paró el vídeo ahí que las iba a echar el primer bueno pues miren ya estamos en el otro día y vamos a checarlas las pinté y ahí están les las quiero mostrar aquí están vamos a ver cómo quedaron las pinté dejé el calentón un ratito después lo apague y me tuve que ir porque ya era tardecito pero vamos a mirar las miren aquí están para ver nuestro trabajo cómo quedó miren ahí está aquí fue la unión aquí fue la unión miren no se nota más aquí se nota una rayita pero no ahí se miren así quedaron miren vamos a verlas por la parte de atrás donde pusimos los tornillos ahí quedaron ahí quedaron si se fijan ahí quedaron compañeros ese fue el trabajo que hicimos y quedaron bien la pintura quedó bien la pintura quedó bien que la volvimos a echar un baño a todo porque se asentó y como no no es correcto como nomás pintar el área porque se ve la diferencia entonces las asentí y las pinté otra vez totalmente ahí está se miraron miren bien quedaron bien compañeros eso fue el paso a paso voy a sacar la otra voy a sacar la otra miren compañeros aquí está la otra vamos a ponerla aquí miren aquí aquí creo que ya no creo que aquí fue la unión aquí aquí miren en que ni se nota tampoco miren verdad ya estoy buscando pero ni se nota aquí la unión tampoco miren creo que fue este lado donde cortamos miren quedó muy bien los hoyos de las puertas digo de las bisagras pusimos las gomitas antes para no estar golpeando ahorita ahí están las gomitas y ahí quedaron compañeros miren quedaron muy bien se recortaron quedaron gustábamos el tamaño de 18 pulgadas y media vamos a checarlo de ahí ya saben que yo trabajo con pulgadas 18 pulgadas y medio está ahí está perfecto ahí está compañeros quedaron muy bien entonces les digo estos trabajos ustedes lo pueden hacer vieron el paso a paso si tienen que arreglar una puerta o agarraron un muchas veces uno puede agarrar un gabinete que que otra persona ya no use que lo quiera desechar ustedes lo pueden agarrar y si no tiene puerta ustedes le pueden fabricar la puerta así de fácil de sencillo compañeros todos estos vídeos son para que aprendamos verdad los como les digo los profesionales ya saben todo esto pero los que estamos aprendiendo podemos hacer eso ahora miren les comento ahorita ya que estamos aquí este es otro proyecto que va a empezar es un pantry es un gabinete que va del piso al techo de la casa va a medir este 85 pulgadas y media y ahí le vamos a poner una corona cuadrada va a ser y este y va a medir 26 pulgadas de ancho 26 pulgadas de ancho hasta aquí de ahí hasta aquí va a medir de ancho y de profundidad va a medir 20 pulgadas va a medir 20 pulgadas que serían ahí más o menos de ahí de dónde está eso para acá y va a llevar este nomás dos puertas abajo dos puertas aquí y vamos a tener aquí un opening de 16 pulgadas y media porque ahí van a meter un micro micro way ok y entonces de dónde va a llegar la base del micro para abajo hasta el piso van a ser 40 pulgadas 16 y ya de ahí lo que nos quede otras las otras puertas ok aquí tengo la madera sólida vamos a empezar a hacer los frentes voy a empezar a hacer los cortes cuando tenga los cortes yo les voy a ir mostrando el paso a paso ya saben compañeros para hacer este pantry lo vamos a hacer este y vamos a hacer este tipo de puertas son puertas de reis panel porque son un panel nos de un cuarto como las otras azules esas que tenemos ahí son un panel de tres coras de tres cuartos de pulgadas sólidos este es el tipo de puerta es demasiado las puertas de abajo cuadradas y las puertas de arriba llevan este arco así porque estamos igualando los gabinetes de una cocina entonces va a llevar este tipo de arco en las partes en las puertas de adelante digo de perdón de arriba y les muestro este tipo de puertas van a ir aquí arriba como arco y las otras cuadradas van a ir aquí abajo entonces este vamos a hacer esto entonces vamos a empezar este proyecto compañeros y les voy a subir el vídeo también ya saben como todo paso a paso para para que si pueden agarrar algo y empezar a